¡Suscríbete! El fantasma se llevó a Dani ¡No! Tal vez está aquí Vamos a buscarla Ese fantasma cobarde Se la llevó aprovechándose de que Dani estaba sola El fantasma dijo que nos iba a llevar a todos Y lo está confiando ¡Eres un cobarde! ¿Cómo te atreves a llevarte a una... A una tierna, simpática, celestial, dulce Encantadora y buena chica que estaba sola, eh Beto, cálmate No creo que sea prudente hablarle así a un ser del más allá ¿Cómo quieres que me calme si se llevó a Dani? Y a Monche también Sí, también a Monche ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero mucho a Monche Y Dani, pues me fue medio bien Pero no podemos seguir aquí arriesgándonos a que el fantasma nos lleve a todos Pues si quieren pueden irse Pero yo no me voy a mover de aquí hasta rescatar a mis amigos ¿Oíste? ¡Oíste! No me voy a mover de aquí hasta que me regreses a Dani ¡Y a Monche! Sí, por eso, y a Monche Así que te recomiendo que te cuides de mí No, 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 mejor no te cuides de mí Y llévame a mí, pero deja libre a Dani Y a Monche ¿Por ahí, tío? Sí, fantasmín Llévate al nerd Déjame hacer paz a todos Bueno, por lo menos a mí Sí, a ver, llévame a mí, ¿eh? Cobarde Gallina Poco hombre Ah, no, ¿verdad? ¡Poco fantasma! ¡Eres un botarga de feria! ¡No te espantabebe! ¡Remedo de espectro! Detesto a los valientes como tú No sabes con quién estás hablando Pues contigo, fantasmín ¿O no? ¿O qué? ¿O cómo? Claro que te voy a llevar conmigo Pero cuando yo lo decida Si te crees tan listo y valiente ¿Por qué no vas tú mismo a sacar a tus amigos del casillero 13? ¿Qué dices? Que tienes muy mal aliento Creo que se me pasó la mano Disculpa Pero, ¿sí me huele la boca? ¡Perdón! ¿Qué estábamos? ¡Ah, sí! Tu terror es mi alimento Pues entonces con el mío se va a indigestar ¿Qué propongo algo? Si logras sacar a tus amigos del casillero 13 Los dejo tranquilos a todos Trato hecho Bueno Procedo a desaparecer Oye No te atrevas a hacerle daño a Dani ¿Lo oíste? Yo la voy a salvar Sí, ya sé Los voy a salvar Es que sí lo que voy a entrar a ese casillero Y voy a sacar a mis amigos Deto Ya bájale dos rayitas a tu heroísmo Tú eres el que no sabe con quién te metes Es más Voy ahorita mismo a ese casillero ¿Qué hacemos? Beto está como loco Ustedes porque lo quieren mucho Pero para mí siempre he estado como loquita, ¿no? Sí, díjense lo que hacemos Y que nos vayamos a nuestras casas Claro que no ¿O qué hacemos? Pues lo primero es calmarlo Y después Te aseguro que no sé No, pues después no sé, pero Por lo pronto vamos por Beto Ahorita mismo voy al casillero 13 Beto, ya ¿Qué quieres seguir gritando y amenazando como loco? No creo que logres nada con eso Pero es que te juro que no me perdonaría si algo le pasa Si algo les pasa Ay, no sé ¿Qué, qué? Tenemos que salvarlos Ay, ya lo sé Pero primero necesitamos idear un plan Ay, sí, Beto Te necesitamos tranquilo para que podamos armar alguna estrategia ¿Pero qué? Eh, yo, yo, yo sé ¿Tú? Ay, ajá ¿Qué es lo que sabes, Roque? Una vez vi algo en una película ¿Qué le hicieron al fantasma, eh? ¿Por qué andan de un humor de los mil demonios? Jopani, ¿estás bien? ¿Sí? Hola, Beto Sí, estoy bien, gracias ¿Y tú? También Oye, hasta vestida así te ves muy linda Gracias, tú te ves Eh, igual que siempre Eh, gracias Perdón por interrumpir este mágico momento Pero tenemos que sacarlos de donde están Es verdad ¿Hay algo que debamos saber para poder sacarlos de ahí? ¿Algo? ¿Pero qué? No, no, pues va a estar difícil Se llevó a los menos brillantes ¿Algo? ¿Alguna información? ¿Algún detalle sobre el fantasma? Ay, yo solo sé que el fantasma quiere llevarnos a todos para hacernos sus esclavos Y luego poder ¡Ay, no! ¡Ay, viene otra vez! ¡Morche! ¿Para poder qué? ¡Ay, no! Yo creo que mejor nos va a poner lo que nos hicimos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oiga, no, no, no No, no creo que esto vaya a funcionar En la película de los atrapafantasmas Ellos lo capturaban con una aspiradora Eso no es igual Pero fue lo que encontramos En fin, no creo que esto vaya a funcionar Mira, Beto Yo tampoco sé si esto va a funcionar o no De hecho, estoy casi segura de que esto no va a funcionar Pero no perdemos nada por intentarlo Estaba potente Además, si el plan no funciona, yo voy a ser la única afectada Eso es lo que no me gusta, Adri Que tú vas a ser la carnada Ni modo Ya está todo claro con el plan Y yo seré la carnada Y si el fantasma me lleva Trataré de buscar algo dentro del casillero 13 Para sacar a Monche y a Dani Y a mí Está bien ¿Podemos repasar una vez más el plan? Sí Adri se mete al baño de niñas como lo hizo Dani Y cuando el fantasma se la quiera llevar Ella nos va a avisar para entrar corriendo Entonces yo prendo las pirofantasmas Y aspiramos al fantasma ¿La qué? Teníamos que ponerle un nombre No, 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 no Roque enciende la aspiradora y... Aspiro fantasma aquí Olvídate del nombre Y concéntrate en encenderla cuando esté cerca del fantasma, ¿ok? Ok Entonces cuando tengamos al fantasma atrapado dentro de la aspiradora Aspiro fantasma Está bien, yo la enciendo Y no vingamos a que nos regrese a Dani Y a Monche a cambio de su propia libertad ¿Todo claro? Bueno pues... Cada quien las disposiciones Adrien Al baño Ay, o sea, wey ¿Y esto? No me pasé cargando todo esto para que se les olvide usarlos Esto es para que se les olvide las malas vibras del fantasma ¿Es agua bendita? Lo vio, no ¿De dónde crees que lo iba a sacar? Es la que tomo todos los días No es bendita, pero es carísima No hay que decidir, ¿no? Bueno ya, ya Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de una vez Siente, Adri No hay que decidir Sus amigos no entienden que dejando a las chicas solas me hacen el trabajo mucho más fácil. ¿Por qué esa cara? ¿Vas a cantar? A ver, ¿qué quieres cantar? ¿Cantamos juntos? Charly, el dinosaurio es nuestro amigo, el brontosaurio es... Ay, ¿por qué tarda tanto? Pues porque seguramente el fantasma no se le ha parecido. ¿Por qué? ¿Crees que está dentro del baño muy divertida cantando? Charly, el dinosaurio es nuestro amigo, el brontosaurio es... A ver, ¿cómo dice? ¡Aquí está!